...a jugar a favor. Bueno, va a venir el centro por parte del equipo Picapiedra que lo intenta aprovechar por arriba. Sube en búsqueda el cabezazo de Lautaro Centurión. También está el ex Uruguay Montevideo, Norman Rodríguez. Ahí van las piezas cambiadas en este partido, de un lado y de otro. Va a venir el centro por parte del equipo Rojo Ibarra. Tocó Centurión, el toca al medio, Rodríguez. El rebote, el centro de la área, el cabezazo, el pano, Rodríguez. En la línea, aunque el árbitro cobra un gol. ¡Gol! 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 Rampla Juniors se lo vamos a dar a la Antaro Centurión, aunque con complicidad del arquero. Lucas Rodríguez, que quiso sacar la pelota para mí, diría que la sacó prácticamente sobre la línea. Ayudado también por el pano, todo extraño, poco importa. Lo importante para Rampla Juniors, marca los dos minutos, lo está ganando 1-0. Sobre el equipo celeste, el pica piedra arriba en el marcador. El pica piedra quiere llevarse los tres puntos, el pica piedra quiere playoff, ganar Rampla 0. Uruguay Montevideo no solamente entró tarde a la cancha, sino que entró dormido. En ese primer centro, la primera situación de gol que tuvo Rampla, ya no pudo hacer nada, no pudo sacar la set. No se terminaron entendiendo entre los agueros, terminó cabeceando el jugador de Rampla. También termina cabeceando uno de Uruguay Montevideo. Veremos si termina siendo a favor de Rampla o en contra de este gol. La verdad, lo único certero es que está arriba Rampla 1-0 en el marcador. Sport 8-90 más, mucho más. También pero se retiró. Muy bien, va a venir el pájaro Maximiliano Yasko entonces con el penal en el arco está el futbolista del equipo de Uruguay Montevideo, Lucas Rodríguez. Va a venir el penal por parte del pica piedra que quiere encontrar la posibilidad de ponerlo. 2-0. Va a venir Rampla por el tanto en el arco Rodríguez. Es el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Rampla Junior en el pájaro y asco. Pelotos por un lado, arquero por el otro. Y Rampla Junior arranca arrasando en el partido diciéndole Uruguay Montevideo acá para ganarme. Hay que laburar y mucho. Y Rampla Junior de local se hace fuerte. Hoy nuevamente con su gente para festejar los goles y ponerse nuevamente Rampla con la vista clara. No solo en la bahía, sino más allá del campeonato. Que la definición del ascenso. El pájaro y asco pone el segundo. Rampla Junior 2. Uruguay Montevideo 0. Hay una teoría que dice que el zurdo la cruza. Y así fue el zurdo. El pájaro y asco terminó cruzando esa pelota. El golero Lucas Rodríguez se tiró a su derecha. La pelota fue para el otro lado. Y amplía el marcador Rampla que se pone 2-0 y quiere playoff. Sport 8.90 más. Mucho más. Llega un marinero. No se va. Acá la está peleando Nicolás La Torre que intenta ganar de arriba. Pelea Rampla Junior con tenis Vargas. Toca Vargas. Regal de varón para que aparezca Maximiliano Noble. Sigue Noble. Noble intenta pasar. Lo marca Federico Puente. Puente la puntea. Se cierra en el fondo Gabriel de León. De León con el pelotazo para Denis Vargas que la peinó. Atención que se viene Tomás Adorían. Solo por el segundo para el asco. Se viene Adorían. Está el tercero. El disparo. Gol. 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 Rampla Junior. Rampla Junior. Tomás Adorían. Tomás Adorían. Apareció el argentino. Fue de la punta al medio y clavó la pelota. Contra el palo izquierdo. Nada que hacer para Lucas Rodríguez. Y hoy apareció el viejo Rampla. El bravo Rampla de la Bahía. Que lo está pasando por arriba el equipo de Pueblo. Victoria. Un temporal de goles en el Olímpico. Para que Rampla Junior sueñe. Para que Rampla Junior pueda crecer en el campeonato con la ambición de volver a primera. Rampla Junior 3. Uruguay Montevideo 0. Todo nace de un pase largo de Gabriel de León. Que lo ve Adelis Vargas. La toca de primera para su derecha. Que ahí estaba el jugador argentino Tomás Adorían. Que se acerca al borde del área. Y solamente tiene que sacar un gran zurdazo. Que se pone contra el palo izquierdo del golero de Lucas Rodríguez de Uruguay Montevideo. Y Rampla se termina siendo fuerte. Muy fuerte aquí en su casa. Y se pone 3 a 0 frente a Uruguay Montevideo. Sport 8.90 más. Mucho más. Balón sobre el costado izquierdo. Controla y sale rápidamente. Expreso Gonzalo. Arrasaba al de la punta al medio. Metió un canio incluido. Siguen arrasaba. Rechaza Rampla. Le va a quedar al pájaro. Niasco. La pide solo por derecha. Brian Acosta. Acelera Brian. Pasa de 0. Sí como si fuera Fórmula 1. Y está el cuarto. Y está el cuarto. Si va para Vargas. Y está el cuarto. No tiene Vargas. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! Rampas Juniors. Apareció Delis Vargas. Simplemente para empujarla. Para que la pelota conecte contra la red. Pero es toda jugada personal. En este caso el futbolista del equipo pica piedra. Brian Acosta. Que aceleró y aceleró. Para que el hincha rojo y verde esté de fiesta. Esté de festejos en esta noche. Prácticamente que se le está viniendo a Uruguay Montevideo. Por los cuatro goles. Por la goleada y pico de Rampas Juniors. Que hoy está en su mejor partido del año. Delis Vargas y el gol. Aquí en la Bahía hay un solo rey. La noche se le viene a Uruguay Montevideo. Y el día y los festejos. Es para Rampas Juniors y su paliza. Todo por el lado derecho. Una gran corrida de Brian Acosta. Que lo ve solo en el área a Delis Vargas. Que estaba frente al golero. Queda mano a mano. Solamente tiene que empujarla al fondo de la red. El delantero pica piedra. Que le da la ilusión de meterse en playoff. Y hay fiesta. Acá en el cerro se pone 4 a 0 Rampas. Sport 8.90 más. Mucho más. Regaló la pelota a Uruguay. Le quedó a Núñez. El toco al medio. Y termina cerrando justo el equipo celeste. Por parte de Maurela. Habían regalado la pelota. Y acá nace la contra por parte de Uruguay Montevideo. La buscan por el medio por Joaquín Gómez. Dormina tocándola hacia afuera para que aparezca Noble Noble. Con el cambio de frente. Intenta dominar a Matías Goyeri. Contra el número 28. Sigue Goyeri que va de la punta al medio. Tocando para que aparezca Maximiliano Noble. Domina Noble. Camina con la bola Noble. Noble tocó para Emiliano Melo. Melo descargó hacia afuera. Nuevamente para Goyeri. Goyeri con el centro. Intenta apena arrasar. Le quedó a Melo. Apronta el disparo. ¡Gol! 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 Uruguay Montevideo. Viníano Melo. Cruzando la pelota para que la mire como principal espectador. Adelina Freitas. Y el Celeste quiere reacción rápida. Ahora es Uruguay Montevideo que a los dos minutos pone el descuento aquí en el Olímpico. Logrará dar la vuelta. ¿Logrará un triunfo épico? Está ganando el Rampla 4-1 solo el Celeste. Del banco de suplentes llegan los goles de Uruguay Montevideo en una jugada que hace Emiliano Melo. El mismo que hace el gol. Gonzalo Larrazábal se la baja. Lo ve solo Emiliano Melo sobre el borde del área. Termina definiendo contra el palo derecho de Adriano Freitas. Y se pone 4-1 el partido de Uruguay Montevideo. Quiere llevarse algo de acá del Olímpico. Sport 890 más. Mucho más.